Y en junio llega Hip Hoppers por La Paz, el segundo festival colombiano más grande y gratuito por La Paz. La Embajada de España en Colombia y la Fundación Familia Ayara presentan el segundo festival Hip Hoppers por La Paz. Para este evento vamos a traer una serie de raperos y gente del arte urbano españoles, en concreto el Chojin, viene también Locus y como artista urbano Manomática. Y por supuesto en conjunción con toda una serie de artistas colombianos como Céscru Enlace, Todo Copas y como artista urbano Ospen. Y en este sentido vamos a hacer toda una serie de actividades que incluyen talleres, actividades formativas, conciertos y la pintada de murales colectivos. Del 6 al 14 de junio una variada programación académica y cultural se tomarán Bogotá y Cartagena. La idea de este festival es que España desde el punto de vista de la cultura acompañe también a Colombia en el proceso de paz. Y la utilización del Hip Hop, del Rap, del Breakdance como un instrumento de construcción de paz. Y en ese sentido nos apoyamos desde luego en la experiencia de la familia Ayara y de todo el elenco de artistas en este ámbito que hay en Colombia. Uno de los eventos principales del festival será el domingo 11 de junio en el Teatro al Aire Libre de la Media Torta de Bogotá. Estáis todos invitados al festival de Hip Hop por la Paz que realizamos en Colombia, Cartagena y Bogotá de los días 6 de junio a 14 de junio. Y muy particularmente os invito al concierto que tendrá lugar el 11 de junio en la Media Torta que es totalmente gratuito. ¡Gracias!